día largo oye hoy ahora que estuvimos trabajando bastante así que nada me terminó este y me voy que mañana será otro día pero un cachito mensaje de común hola sebastián cómo estás mañana tenés que presentarte en la rotonda de los ángeles a las 8 de la mañana para encontrarte con los otros presentadores subir el puerto de los ángeles donde encontrarás más información perfecto un día menos en la oficina y uno más en bicicleta ahora sí que me voy contento bueno ya estamos de camino a la rotonda espero no ser el último en llegar salí un poquito tarde así que habrá que apurar bueno muchachos finalmente llegamos muy dura la salita es muy dura tengo acá un mensaje de común que nos acaba de llegar y dice que tenemos que ir a buscar a nuestros embajadores que están por aquí y seguramente ellos tengan más información de qué es lo que tenemos que hacer porque la verdad es que yo estoy un poquito perdido no vamos vamos ándale bueno a ver si llega ya estamos acá en el punto que nos han dicho aquí subiendo a los ángeles te veo fresco te veo fresco bueno bueno mira con el plato está bien venía tarde bueno tenemos algo de información que vamos a hacer hoy eso yo estoy un poquito perdido me ha llegado un mensaje tengo unos puntos y ahora cuando tú quieras nos sentamos y creamos y formamos la ruta bueno para allá arriba que buscamos un banquito nos sentamos como y al sol si al sol más vale con el frío que hace venga pero está bastante de verano es bueno no te creas bueno ya estamos aquí tenés los puntos de esta limitación que te mandaron si te voy a mandar a ti también el enlace vale con los puntos y desde los puntos que tenemos tenemos que crear la ruta dale a ver pásame la ahí me llega ok dice que para la ruta tenemos que hacer 10 puntos que le tienen que hacer estos 10 puntos también tenemos que buscar una fuente de agua pero tiene que estar en la parte más norte de la ruta o sea la parte más lejos que vamos a hacer de la ruta que creamos con todo la ruta también como mínimo 17 kilómetros van a ser lo que tenemos que hacer de gravel por lo cual tenemos que ver por dónde vamos a ir y además no podemos ir dos veces por la misma ruta o sea que tenemos que hacer una ruta que sea más simple de circular si podemos ir y volver si básicamente así que habrá que ponerse no marcamos el punto donde estamos vale la fiscal itinerario debería aquí ves claro justo estos son los puntos azules entonces desde el punto de inicio que tenemos tenemos que pasar por este primer punto marcamos y el segundo punto lo tenemos aquí entonces incluir en itinerario y vamos a ir armando la ruta para que no se nos vaya y venga armando la en el caso de este por ejemplo que ha hecho aquí un pequeño bucle pues tenemos que incluir el siguiente paso no no aquí este incluimos en itinerario perfecto vale pero aquí hay que quitar este bueno ya después lo vamos quitando pues ya tenemos la ruta aquí tenemos todo en circular como dice vale aquí movemos todo el perfil y en qué ubicación estamos en cada momento lo vemos aquí en el puntito ese que tenemos papá 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 todo incluido y también podemos ver información de los puntos seleccionados también así que lo tenemos todo ahora nos faltaría subir a la bici y darle no más por ahí aseguró aquí aquí hay que llegar arriba sin poner un pie bueno buen camino es guapo sendero es sí sí claro un momento viendo ruta tranquila sí buen día el piso está perfecto con el grip que hay de la lluvia de la carretera y aquí es un poco más colegueo grave y vas a ir viendo media rueda como no no mira cómo vamos no sabes no sabes ir a la par así como se le llaman a eso en carretera bueno la gente que te va metiendo media rueda nosotros en argentina les llamamos bicharracos o bichos lagartos bueno significa lo mismo significa lo mismo estoy a pica aquí está así subida guapa esta es el senderito para 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 qué pasa ahora no me acaba de llegar un mensaje pensaba que hayas pinchado nada no me llega un mensaje y que es de común para que vamos a mirarlo a ver más información dice durante la ruta tienen que juntar tres cosas una piedra una rama y algo de basura siempre hay rama y bueno ahora siempre hay alguno si no normalmente exactamente después tenemos que sacarnos una una foto en el mirador de la campeana voz de fotos a ver no morolev y después tenemos que hacer un selfie en la subida más dura que encontremos así que ahora después nos fijamos bueno dale y ya cuando cuando hagamos la subamos la ruta común tenemos que hacer un par de descripciones así que era importante viste que era importante la llamada era importante la llamada vamos 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 bueno acá estamos llegando miras gastamos en uno de los de los puntos que nos marcaron el mirador así que tendremos que sacar una foto no sé no se ve nada más no recuerdo no no recuerdo y guardarlo bueno ahí venía así pero al final no me daba tiempo ni a ver el entorno suerte suerte que teníamos marca un punto para parar y verlo bueno ahora acá cerquita tenemos otro castillo así que nada hago yo la foto vale y ya vale vale va la tenemos vamos venga al castillo no bueno bueno antonio que tenemos el castillo la subida al castillo cuando hay un castillo siempre hay una subida a su vida no saben no pues a la sabía o no y si esa sabía el castillo siempre hay trampa en su vida bueno hemos llegado pero ahora que no había venido nunca hace tres años y medio que vivo por acá y nunca nunca había venido ya que ha tenido que antes de que ponerte un punto en el recorrido para que venga pero esa es una buena idea al final vas viendo yo he conocido sitio cerca que no lo había visto porque he visto que alguien ha ubicado un highlight a lo mejor no había pasado por ahí como te ha pasado a ti y de repente veo que había ahí alguien que había puesto un highlight he dado y digo hostia voy a verlo y te sorprende muchas veces bueno al final es una buena forma de armar la ruta y conocer sí compartir tenemos que agarrar una piedra así que vamos a buscar una que seguramente sea una piedra que pertenecía a este castillo no lo diga muy alto nos la llevamos una piedra de qué tamaño pequeñita no mucho si encima la voy a llevar yo estábamos a subir acá para ver las vistas y nos vamos tenemos las bicis controladas bueno Antonio ya aquí a castillo pero vamos a ver bien en el mapa donde estamos mira punto de interés de la jornada este es uno de los highlights como le dicen ahí y la vez lo vemos lo ampliamos se ve bien el castillo que está ahí y tiene como un ojito se ve que es punto que marca la gente y bueno todavía todavía nos queda un poco más. Ahora tenemos que ir acá, a las fuentes, a buscar un poquito de agua y algo de comer. Pero bueno, vamos a disfrutar un poco las vistas y nos vamos, ¿no? Sí, tío, porque además el día yo creo que no puede estar mejor, ¿eh? Temperatura, todo. Pero tampoco nos vamos a relajar tanto, ¿no? Después nos duelen las patas. Ah, que luego queda una subida, por cierto, ¿no? Dos quedan. Disfrutamos un ratito el sol y ya luego salimos. Y largamos. Ya estamos listos para irnos, ¿no? Ya, falta la piedra. La piedra. Bueno, está bien. Vamos a agarrar una de aquí, que ya estamos un poquito más lejos del castillo. No sea cosa que no nos estemos llevando una pieza arqueológica, ¿no? No, no, no. Nosotros somos gente formal. Esta misma. Una piedra común. Ahora, ¿quién la lleva tú? No, la llevo yo, tranquilo. Esta la pago yo. Yo le voy a echar a Paranone. Vamos, que aún nos queda ruta. Venga, tío, vamos. Nos queda que coger algo más, ¿no? Sí, nos queda todavía el palo y algo de basura. Y acá está la famosa fuente. ¿Ya llegamos? Sí, llegamos. Que no veíamos ni dónde estaba, ¿eh? No. Yo le he agarrado un poquito de agua que estoy seco. Llena, llena la carabañola. Ahora voy a echar. ¿Y qué te pasa si descansamos un poquito? Pues sí, ya nos queda nada, ¿no? Descansamos un poco, tomamos algo, un poquito de agua fresca y lo último que queda hasta llegar al top of the world. Sentamos por ahí. Ok. Bueno, Antonio, yo te conozco ya desde hace bastante tiempo, pero bueno, la gente quizás no, bueno, no te conoce, no sabe lo que haces, a qué te dedicas. Sería bueno que le cuentes un poquito. Bueno, pues yo estoy aquí porque, entre otras cosas, soy embajador de Comut, ¿no? Con la marca. Y el hecho de estar aquí en esta ruta contigo, pues reencontrarnos después de 2006, que hemos calculado hablando que nos conocíamos. Y bueno, mi trayectoria fui también corredor, igual que tú, pero de mountain bike profesional. Y ahora pues hago un poco de todo. Yo digo que hago algo para un roto y ponte escosido. Igual estoy aquí haciendo un evento de gravel, una carrera de mountain bike, un evento con una e-bike. Disfrutando de la bici, digamos. Correcto, en todas las variantes. Puedo estar con la bici de carretera hoy, mañana con la de gravel, pasar con la eléctrica y al otro con la mountain bike. Bueno, eso está bien, ¿no? Es el importante seguir disfrutando un poco de la bicicleta. Sí, eso siempre. Yo creo que llevamos tantos años aquí y no es, si no es porque nos gusta, no estaríamos en otro sitio. Pero bueno, me parece que vamos a tener que ir arrancando, que como dijo Óscar un día, nos quedan tres horas de sol, ¿eh? ¿Cómo lo calcula él? ¿Así? Sí, sí, así lo calcula. Así, así y así. Así que, ¡vamos! No alcanzo a ver para dónde es. ¿Vos sabés para dónde es? ¿Para allá o para allá? Pues espera que miramos, pero lo más fácil, activamos el modo voz, que nos avise el comod y no nos tenemos que complicar. Bueno. Mucho más fácil, ¿no? Seguro. Lo básico es lo que funciona. Bueno, vos escuchás bien, porque yo escucho más o menos. Bueno, para acá no es seguro, ¿eh? Lo bueno que tiene eso también, que tiene la función, que lo pones en modo, como si fuese en modo avión y no necesitas datos. Pero igual te sigue hablando la chica o el chico, lo que eliges y va bien. ¿Eh? Impresionante. ¿Cómo va? Mirá, vamos a agarrar el palito, ya tenemos otra cosa y así no tengo que volver a parar. Ah, espérate, te toca a vos. Tú la piedra y yo el palo. Claro, pero la piedra pesa más. ¿Y el mechero? ¿Eh? ¿Y el mechero? Yo me llevo el palo. Entonces, ¿para dónde era? ¿Para allá, no? Para allá. Va. Ahora sí. ¿Seguro? Bueno. Sí, además ahora nos cantará. En senda, dirígete al este para seguir la ruta. En 500 metros, gira a la derecha y sigue por arriba. Acá de arriba, mira, coronamos y es un buen momento para hacer el selfie, ¿eh? ¿Es la subida más dura o no? Bueno, si no da más, de las más. Bueno, por las dudas vamos a hacer, acá en la foto. Hay que hacer un selfie de la subida más dura. Y ya la tenemos. A esta altura de cosa, para nosotros la más dura. ¿Sí? Perfecto. Va. Ya tenemos. Ya tenemos. Va. Ya nos queda menos, ¿eh? Eso es eso, ¿no? Siempre queda menos. Sí, siempre queda menos. Siempre va a quedar menos. Se viene haciendo duro ya, ¿eh? Sí, ya sí, ¿eh? Ya, ya llegamos. ¿Cuánto queda? Tres y pico. Casi todo de subida, ¿eh? Bueno, mientras sean los tres para arriba. Mira. ¿Lo que nos faltaba? ¿La basura? La basura. Eh, como dice el maestro, cada salida un residuo. La llevamos, ¿eh? Sí, sí. Esta la llevamos. Ahora acá, cuando termine este repecho, la he hecho de bolsillo. ¿Y acá lo tenemos todo? A casa no. ¿Sí? Al contenedor, donde tiene que estar. Bueno, eso sí. Va, va. Y ya llegamos. Ahora sí, descansar y repasar. Bueno, Antonio, al final llegamos, ¿eh? Hombre, más vale. Bueno, teníamos que llegar. Así que, nada, creo que fue una ruta interesante. Por supuesto que ahora las gracias a la gente de Komoot por habernos invitado y poder disfrutar este momento juntos, esta experiencia, ¿no? De hacer esta ruta e ir buscando los puntos como si fuera la búsqueda del tesoro. Fíjate que con Komoot descubres y encuentras. Y nosotros nos hemos reencontrado gracias a Komoot. Eso sí. Detalle. Bueno, una de las cosas que teníamos que juntar era una roca. Acá está. Por otro lado, un poco de basura, ¿no? Creo que una salida en residuos y... Una rama. No me iba a traer una rama, pero un palo, un palo. Ah, bueno. Lo hemos juntado todo. Así que creo que hemos cumplido. Objetivo. Hemos pasado por todos los puntos. Hemos creado el recorrido y estamos aquí. Y sobre todo lo más importante que hemos disfrutado, ¿no? Disfrutado, exacto. Así que, nada, hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Espero que les haya gustado. Y, como siempre, les pedimos que, si les gustó, den al pulgar hacia arriba. Y aquí tienen debajo la sección de comentarios donde pueden dejarnos cualquier sugerencia o crítica. Porque, bueno, siempre están las críticas. Críticas constructivas. Exactamente. Constructivas. Y en la descripción del vídeo les vamos a dejar el link con la ruta de Komoot. Y así pueden replicarla o mejorarla. ¿Por qué no? Todo es mejorable. Exactamente. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos. Chao. Chao.